Y por eso estamos aquí, agradecemos la invitación del gobierno provincial, porque también creemos que es un mes al que debemos dedicar un cuidado especial a la madre de todas las madres, a la madre tierra, a este planeta que nos cobija, que nos da de comer, que nos alimenta, que nos da de beber, que nos da aire para respirar. Y no podamos hacerlo sino de otra manera que poniéndonos también en una gran campaña para cuidar nuestra madre tierra, para cuidar nuestra naturaleza, porque así mismo esa nos cuida a nosotros. Y ese queridos amigos y amigas de aquí de la comunidad es el principal legado que les podemos dejar a nuestros hijos. Por estos chiquitines mismos, por los niños y niñas, nosotros tenemos que ser los primeros que enseñemos principios y valores de protección de esta naturaleza.